A Jesucristo ven sin tardar, quien de nosotros hoy él está, que te convida a todos llamar, y en lo que siempre amé. Oh, cuando hay nuestra reunión, a la gloria del Señor es tu mansión, donde no estemos en tu camión, gozando en el morir, y si no hay quien solo puede por más, tu triste fecho de vos en paz, y porque en la lluvia te está, vuelve a decirte, ven. Oh, cuando hay nuestra reunión, a la gloria del Señor es tu mansión, Contigo estemos en tu camión, gozando en el morir, su voz se escucha sin facilidad, y gratos en todo lo que hoy te da, Oh, cuando hay nuestra reunión, a la gloria del Señor es tu mansión, Contigo estemos en tu mar. Oce en tu eterno bien.